Pero que bonito día se hoy, de seguro no pasará nada malo Estados Unidos, pero que te sucede? Pero que me hables en español, que yo no entiendo Se puede saber porque hay tanta bulla ahí arriba Lo que pasa es que este gringo se ha convertido en un pitufo y no deja dormir a nadie Estados Unidos, cállate, y también vuelve a tu forma original ¿Y qué fue lo que aprendimos el día de hoy? No volverla a comprar hamburguesas Uruguay ¿Qué? Claro que no, aprendimos de que sois más tontos de lo normal Ya que literalmente pasamos hablando todo el vídeo con la misma voz ¡Gracias!